Carlos II fue rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda desde 1660 hasta su muerte en 1685. Antes de ser rey le tocó vivir en el exilio en Francia, donde reinaba Luis XIV y allí se convirtió en un fanático de la moda francesa de las pelucas. Así que cuando pudo volver a ocupar el trono inglés se llevó esa costumbre a Inglaterra y seguro que se casó en 1662 con Catalina Enriqueta de Braganza portando una peluca. A Inglaterra también se llevó el gusto por el placer hasta el punto de que se le conocía con el apodo de la alegre monarca o el monarca alegre, lo que más te guste. Las fiestas, las cuergas, las prostitutas y las amantes nunca faltaron en su vida. Con su mujer no pudo tener un hijo pero con otras damas sí y llegó a reconocer a 14 de sus numerosos hijos ilegítimos a quienes dio ducados y condados. A sus amantes nunca las dejó desamparadas y tampoco las escondió. Siempre las tuvo cerca en la corte e incluso encargó retratos de sus reinas en poses provocativas. Y ahora llega la historia que si quieres te la crees o no. Se cuenta que el rey Carlos II cuando se acostaba con sus numerosas amantes les iba recortando el vello público y cuando tuvo suficiente mandó confeccionar con esos pelos una peluca. ¿A qué jugó con ella no se sabe? Te lo dejó a tu imaginación. Pero parece ser que cuando se cansó de la peluca la donó a la orden de la bendición de la mendiga, un club que frecuentaba y que no era otra cosa que un lugar donde realizaban banquetes y actos libidinosos. Y allí se quedó la peluca incluso tras la muerte de Carlos II en 1685 hasta que un tal Lord Moray decidió abandonar el club en 1775 llevándose bajo el brazo la reliquia y creando el suyo propio. Lo llamó el club de la peluca. Las prácticas del nuevo grupo no se diferenciaron en mucho del anterior salvo porque rendían culto a tal peculiar peluca y porque para salvaguardarla los miembros estaban obligados a donar vello público de sus esposas o amantes. ¿Y dónde está ahora la peluca? Ni se sabe. El club cerró en 1836 y hay quien dice que se está guardada en un museo y otros cuentan que se perdió. ¿Tú qué crees? Escríbemelo en comentarios.